BMW Motorrad renueva este 2021 a toda la familia R90, cuya nueva generación amplía las características de serie, modifica el diseño y ofrece más potencia de tracción. La serie R90 de la firma alemana encarna una roadster modelada a partir de un arquetipo clásico, una motocicleta que bebe de la cultura motera más clásica pero también de la más moderna tecnología y que ofrece una amplia gama de opciones de personalización. Nosotros estamos probando la versión Scramble, ideal para aquellos que aman el estilo más purista, reducido e inconformista. La culata, la tapa de esta y las piezas de la válvula de mariposa tienen un nuevo diseño. Las luces delanteras son ahora de LED, tanto las de día como las de estacionamiento que son de serie. El velocímetro de diseño clásico cuenta con una nueva esfera. La opción 719 que tenéis en pantalla ofrece opciones exclusivas de personalización, una gama que nos permite elegir entre diferentes tipos de ruedas, distintos paquetes de piezas fresadas, junto con una conversión trasera con un extremo corto y un soporte para la placa de matrícula detrás de la rueda. La nueva BMW 9T Scramble continúa montando el icónico motor boxer refrigerado por aire aceite pero con unas nuevas culatas que aumentan el par motor. Entrega una potencia equivalente a 109 caballos y 116 newton metro de par a 6.000 revoluciones por minuto. Sus nuevas culatas proporcionan una transición más armoniosa de las aletas de refrigeración externas a las internas y las piezas de la válvula de mariposa y las cubiertas dan ahora a la moto un atractivo estético aún mayor. Gracias a una curva de potencia y par más completa, especialmente en el rango de 4.000 a 6.000 revoluciones por minuto, los niveles de potencia de tracción son ahora sensiblemente mejores que los de su predecesora. Desde la versión estándar, la nueva R90 cuenta con ABS Pro en combinación con el control dinámico de frenado para aumentar la seguridad al frenar, tanto en ángulos de giro como en situaciones difíciles. Entre las características estándar también se incluye un nuevo amortiguador con amortiguación dependiente del recorrido que proporciona un mayor confort de suspensión y un cómodo ajuste de la precarga del muelle mediante una rueda manual. Los modos de conducción Rain y Road también se incluyen ahora de serie. Los modos de conducción Pro con el modo adicional Dirt para esta versión Scramble está ahora disponible como nuevas opciones individuales, al igual que el tracción dinámico y el control del par de arrastre del motor. Otra nueva opción es el paquete de confort, que comprende los modos de conducción Pro, el control de crucero y los puños de manillar calefactables. La luz de giro y la opción de diseño del silenciador trasero son igualmente nuevas en la gama de extras.